Desde Caracas, otro que esté eufórico, con esto el presidente Nicolás Maduro, presidente venezolano, mandó este mensaje. Gracias al presidente López Obrador, que ha salvado la vida de nuestro hermano Evo Morales Ayma. Ya habían dado la orden a un grupo de nazis fascistas paramilitares de buscar a Evo y asesinar a Evo. A las fuerzas militares y a la Fuerza Aérea de México, que se comportó como siempre México es, digno y valiente. Las personas que están protestando en las calles son nazis fascistas. La sublevación popular es un golpe de Estado y Evo Morales dice que lo querían matar o entregar y se lo compra el gobierno mexicano y el gobierno venezolano. En Imagen Televisión